Porque está loco, por eso. Cuando ya vi que la situación se tornaba más tensa, más fuerte, y como que los que venían, venían con una pan, de alguna manera era su plan arreglarlo a como diera lugar, quitar el espectáculo. Si venían con un plan muy duro de quitarlo a como diera lugar, no les importó que existieran los permisos correspondientes y todo lo demás estaba en reino.